El disidente cubano Wilman Villar murió el jueves en un hospital de la ciudad oriental de Santiago de Cuba tras una huelga de hambre que inició en prisión al ser condenado en noviembre a cuatro años de cárcel, informaron fuentes familiares y de la oposición interna. Wilman Villar, de 31 años, pertenecía al grupo disidente Unión Patriótica de Cuba y fue detenido en noviembre pasado cuando participaba en una protesta pública y días después condenado a cuatro años de prisión por los delitos de desacato y atentado a la autoridad, según refirió la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Fuentes familiares y opositoras explicaron que comenzó la huelga de hambre el pasado 24 de noviembre en la prisión, que su salud se fue deteriorando progresivamente y el pasado viernes fue internado en el hospital clínico quirúrgico Juan Bruno Sayas de Santiago de Cuba, donde falleció este jueves por una sexis generalizada y neumonía, según notificaron a su familia. Aunque la condena de Wilman Villar fue por delitos comunes, la disidencia interna cubana considera que estaba preso por motivos políticos y recuerdan el caso de Orlando Zapata, fallecido en febrero del año 2010, tras una larga huelga de hambre. Desde La Habana, les informó Raquel Martori de la Agencia EFE.